Buenas, acá el señor Piedra. Es que tocó hacerles video por lo del confinamiento. Tengo algo muy urgente para contarles. ¿Qué es? Me mataron la vaquita. Sí, eso fue una masacre. Bueno, espere, les cuento. Yo venía viajando con la tocola, buscando tierra como mucha gente en este país. Veníamos viajando y llegamos al Valle del Cauca. Cuando llegamos, no vimos sino caña y caña y caña y caña por todo lado. Y uno se pregunta, ¿qué come la gente? ¿Dónde vive? Cruzamos al otro lado del valle y ahí conocimos la comunidad NASA. ¡Ah! Y nos contaron de la liberación. La liberación de la Madre Tierra. Vea, eso es sencillo. Es cortar la caña para sembrar comida, para que vuelva el bosque y que vuelva el agua. Y yo, yo le dije, tocola. Nos quedamos con los NASA. Y vamos a liberar la Madre Tierra. Y empezamos. Bien bonito. Ella mascando la caña. Y yo con el machete. ¡Chas! Y hacían mingas y zancochos. ¡Muy bonito! ¡Ah! ¡Hasta armamos una huertica! ¡Lo más de bonita! ¡Pero nos envenenaron las vaquitas! ¡No sólo a mí! ¡Si mataron como 16! ¡Los ricos! ¡No! ¡Eso! Les llenaron el estómago. ¡Se los quemaron! ¡Les dieron como unas pelotas envenenadas! ¡Y fuera de eso! ¡Están diciendo cosas de nosotros que no son! ¡Póngale cuidado a lo que están diciendo! Con enorme preocupación recibieron diversos sectores la noticia del ataque con explosivos perpetrado por comunidades indígenas de la llamada Liberación de la Madre Tierra. ¡Eso es mentira! ¡Nos tienen rabia! ¡Porque se quieren quedar con toda la Tierra! ¡Ah! ¡Esto es un plan! ¡Para armarnos una masacre! ¡Así como a las vacas! ¡Pero bueno! ¡Si ellos tienen prensa! ¡Nosotros también! ¡Y en honor a la tocola! ¡Vamos a armar nuestro propio canal! ¡Aquí vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aziemand! ¡Addás! ¡Suscríbete al canal! ¡Azuncaña nació en 1959! ¡Justo después de la violencia! ¡Cuando 98 mil 400 fincas fueron abandonadas por campesinos desplazados! Su imperio se afianzó en la guerra, gracias a la tierra despojada y la mano de obra barata. No se puede permitir el hostigamiento a una zona donde se hayan ubicadas empresas legítimas. Generadoras de empleo justo, generadoras de estabilidad social, generadoras de tributación responsable. Un cortero gana generalmente menos de un sueldo mínimo. Los beneficios de los ingenios son de miles de millones de pesos cada año. El gremio cañero es el único que beneficia de tres subsidios estatales. La verdadera liberación es proteger los recursos naturales sin renunciar al desarrollo. Esa liberación es proteger nuestra tierra para las generaciones futuras. El valle del río Cauca es uno de los valles más fértiles del mundo. Segundo, el cultivo de caña utiliza 88% del agua de este valle. En 2060, este valle se quedará sin agua si sigue la industria cañera. Es que a esos indios sí hay que corretearlos como perros, ¿no? Ah, ya está grabando. Vea, es que yo les quiero contar mi historia. O sea, yo soy un pobre desplazado. A mí esos nativos se me metieron a mis predios, a mi finca. Vea, me quemaron mi jeep, me quemaron mi tractor, me quemaron mi avioneta. O sea, yo estoy en este... no puedo volver a mi tierra como un pobre desplazado. Eso es muy duro. Y es que si el Estado no se les para firme a estos indígenas, esto va a seguir pasando. Porque es que además, las leyes, las leyes los protegen de todo. 20 compañeros asesinados en la masacre del Nilo de 1991 por miembros de la policía y de la mafia. La masacre fue planeada desde una de las fincas cañeras. Yo me pregunto, ¿quién defenderá a los productores como yo si no lo hace la fuerza pública? Alguien nos... alguien nos... alguien nos tiene que proteger de la liberación de la madre tierra. Cuatro panfletos de las águilas negras desde 2014. Recompensa para asesinar liberadores. El gobierno nacional y las fuerzas militares y policiales deben acabar con este comportamiento de meter ganado y cultivar en tierras que han sido invadidas. 16 vacas masacradas, 120 patos robados, 115 pollos y gallinas robadas, 300 hectáreas de cultivos de pancoger destruidos. El gobierno tiene que garantizar la protección al sector privado para sostener el empleo y el desarrollo de la región. 5 kilómetros de cercos destruidos, 50 rollos de plástico negro quemados, 60 fondos de olla destruidas, 150 rollos de mangueras destruidos y robados. Debe haber un plan de acción que ponga fin de una vez por todas a estos... actos violentos que se vienen registrando en el sector agrícola. 10 liberadores asesinados entre el 2005 y 2019, más de 600 heridos, más de 100 atentados entre ejército y seguridad privada. ¡Ahora sí! ¡Vemos quiénes son los violentos! ¡Quiénes son los ladrones! ¡Quiénes son los invasores! ¡Ah! ¡Y esto es sólo el principio! ¡Continuará! ¡Tocó la TV! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!